Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Xulato y hoy vamos a sumergirnos en el épico mundo de Dragon Age Origins Acompáñadme en esta aventura donde tomaremos el papel de un guardián gris Luchando contra la oscuridad con héroes inolvidables como Alistair, Morrigan y Leliana Uy, madre mía ¿Estáis listos para forjar nuestra leyenda, Alvara Ferelden? Así que sin más tiración, recordaros que estos son los extractos del canal morado Que abajo tenéis los enlaces y dentro de vídeo Pues nada, vamos a ver, aquí hay botillas Vale Vale Pero hay algún vendedor por aquí Alistair, ¿qué es esto? ¿Tú vives en la superficie? Alguien tiene que hacer, el negocio con otras razones puede secar Nosotros, surfacers, somos la vida de Orzammar Incluso si nos denunciamos a casta, la asamblea dice que hemos convertido en la espalda, pero aún usan los productos que traemos, hipócrita ¿Alguna vez has entrado en la espalda? ¿Alguna vez has entrado en los sanar? No importa Coño, no es un vendedor Tengo una nota aquí de tu maestro A tomar por culo Se han entregado las tres notas Para recibir, para recibir, vale Con que hay que activar el resto de los sitios que sirve en el bosque de Versil, a los caminos, fundidades de enero y el torre de Versil Es que no sé qué sitios hemos activado ¿Hay qué sitios, no? Ya todo esto Bueno, antes de continuar vamos a buscar la espada de nuestro amigo Vamos a volver a la casa de The Wind A ver si encontramos algo Descuro Concentrate, como practicamos ¡Adiós! una criatura paralizada o petrificada por efecto de la magia con un conjunto de pinos se encuentra en esta defa vale, vale bueno, tus amigos han muerto lo siento por ti sí, bueno, si no hubieran muerto los whores serían capaces, ¿sabes? as you desire well, all right a ver, la casa de Dewin, ¿cuál era? la casa de Dewin aquí abajo contacto colectivo de magos oye, y con este pago de aquí ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer o sea, ya habíamos hecho eso un par de años bien, ¿qué puedo hacer para ti? muy bien no 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 sí sí no 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 Y ahora este de aquí Vale, los Black Storm también están Y nos falta el del Magos Que está a tomar por culo El cliente está muy feliz Vuelve pronto Aquí hay nuevas misiones Ah, la casa de Edwin Es esta La casa de Edwin Mira la No me lo quisiste dar por las buenas Pues te la robo por las malas Vale Comercio Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Guantanita de cuero De cuero de escorial Ah, pero era un cofre que nos faltaba por abrir Es verdad, es que tenemos un montón de cofres Por abrir por el camino Por abrir por el camino Que se ha caído Y... Arriba Se me ha sido una llave mierda Esa llave no la vamos a conseguir Porque ya se ha ido la Katelyn Una pequeña pausa De publicidad Si llegáis hasta aquí Espero que el vídeo os esté gustando Y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos Adelante La herrería Vamos a hablar con el herrero A ver ¿Qué me vendes? Hijo de puta Armas Armas vendes Pura mierda ¿Y yo te puedo vender alguna mierda De las mías? No Armaduras Lo mismo Vendes pura mierda Yo te puedo vender algo de lo mío Runas Vamos a ver Que vende de runas Daño de fuego más 3 Daño de frío más 3 Daño con el género Son más 6 Aquí tengo resistencia Tengo una runa de más 1 Te vendo la de más 1 Y me llevo la de más 3 Así nunca voy a llegar A los 80 y pico oros Y no sé cómo farmear En este juego Aparte de ir dando viajes No sé si hay alguna otra forma De farmear La taberna Vamos a la taberna No sé si no es el héroe de la mañana No sé si no es el héroe de la mañana Pero es que no es el héroe de la mañana Pero es que no tenéis Ninguno vendéis venenos No sé si no es el héroe de la mañana Y no me salen enemigos Con veneno A ver tú ¿Por qué te cambias de arma? Quédate con el bastón Espéren los nervios No sé si no es el héroe de la mañana Es igual que esto, un árbol que indica un lugar Al campamento, a hablar con, con nuestro amigo Vale, hay que dárselo como regalo, entonces ¿Dónde está la espada de Sten? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde luego, entonces te quedas Vale, ya supongo que se habrá convertido en su espada, ¿no? Espada Sten, vamos a ver Es inferior a la que llevamos Pues lo siento Sten, esto es espada, pero vaya mierda Enchantment 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 Amén A ver, por Liliana Más 3 al daño de fuego Más 5 al daño de electricidad Más 5 al daño de frío Más 5 al daño de electricidad Daga de Duncan Más 3 al daño de fuego Dejechizo Equipado por Sten Presidencia A ver Supongo que seguirá sin venderme Sin venderme bolsitas, ¿verdad? Exacto Daño de electricidad ¿Recuerdas una discusión? Sí, claro Solo quería decirte que pensé en lo que me dijiste, y estás correcta A pesar de lo que dice Marjolaine, no soy como ella, lo sé ahora Lo sé ahora, encontré paz en el conocimiento de la creadora, y nada cambiará eso Te seguí para hacer el mundo un lugar mejor, y mientras que lo mantengo en mente, no me caeré A veces, se necesita otra vez para nos mostrar la verdad que nos escondemos de nosotros ¿Y hay una recompensa para mí? Quizás Tienes que esperar y ver, ¿verdad? ¡Uuuu! Pues nada, vamos a hacer una pausa ¡Sed buenos, sed felices! ¡Hasta ahora! ¡Sed buenos, sed 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 buenos, sedenos, 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 Gracias.